Continúe con el suyo. En el Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo e investigamos el verdadero problema del pelo graso. El rápido reengrasamiento. Y fui cansada de tener que lavarme el pelo todos los días. ¿Escucharon lo que dijo? Lavarme el pelo todos los días. Para ella desarrollamos el nuevo shampoo antigraso de Sedal Linea Pro. Cientos de mujeres comprobaron que retarda el reengrasamiento. Está como es ya en lavar. Nuevo shampoo antigraso de Sedal Linea Pro con doble acción. Elimina la grasitud y retarda el reengrasamiento. Por Marilote. Por la moto. Por tus ilusiones. ¡Jugate! Por Argentina. Por nuestra selección. Por el mundial que ya comienza. Y por Bigger World. ¡Jugate! Por Carla. ¡Jugate! ¡Jugate! Y por los cientos de la Estones. ¡Jugate! Sigue la dictadura de Octavini. Ahora quiere arruinarles la letra del himno. Por todo lo que quieran. ¡Jugate! ¡Jugate con Cris! ¡Jugate conmigo! Este jueves a las cinco de la tarde. Por TNF. ¡TNF! ¡TNF! El primer ministro estudia la composición del nuevo gabinete. Se reunirán los árbitros por la violencia en el fútbol. Rebrote. Nuevo nazi en Alemania. Los chicos siempre dicen la verdad. Algunos grandes también. TNF Noticias. Buah, esta audiencia de conciliaciones para que me cuenten cómo van las cosas. Mal, su señoría. ¿Y si le haces caperitis? ¿Hoy lunes? ¡Claro! Vas a ver cómo todo empieza a mejorar. ¿Y los martes qué hago? Y los martes podés hacerle ñoquis. Ñoquis de papa. Una licuta. Y los miocles tallarines, los jueves ravioles de discote y espinaca. Ay, ay, ¿le gustan de carne y jamón? ¡Ay, sí, sí, no sé viernes! Pastas frescas, matarazos. No hay que esperar hasta el domingo. ¿Y el domingo? ¡El domingo vaya a las fines! Facundo, auspicia la fiesta del mundial de fútbol. Y otra que ni se imaginan. Facundo siempre tiene sorpresas agradables. Espérenlas. La fiesta inaugural va a venir muy pronto. Mañana la va a tener por Telefe. También estará Alemania-Bolivia. Partido, presentación del último campeón mundial. El otro partido que usted va a tener por Telefe será por la noche. Van a jugar España y Corea. Esta Corea que le presentamos y que está practicando y que ya está lista para jugar un nuevo mundial. Se clasificó por tercera vez consecutiva. No ganó ningún partido en la historia de los campeonatos mundiales. Evidentemente no es uno de los equipos fuertes. Y si uno los ve en el entrenamiento que realizaron aquí en Dallas, se dará cuenta que están más para jugar a la mancha que para jugar un partido de fútbol. Se divierten. Están presentes del acontecimiento más importante, aunque son candidatos a volver en la primera vuelta. Corea. Facundo, auspicia la fiesta del mundial de fútbol. Y otra que ni se imaginan. Facundo siempre tiene sorpresas agradables. Espérela. Es súper. Revista Superstar. No te pierdas la tapa de Gastón Pauls y Gloria Carrá juntos. Los últimos shows de Luis Miguel y el extraordinario póster de Ricky Martin. Si es joven y tiene onda, está en Superstar. Para cualquiera era una vieja prasadita, pero para Natalia era tantas cosas. Hasta capa de reina, mantel de té y auto propio. Por supuesto terminó imposible de sucia y no había polvo para lavar que pudiera con ella. Pero, ¿cómo iba a tirarla si mi hija la adoraba? Por suerte descubrí Drive con Bleach. Increíble. Drive pudo. Esta es una historia real que la señora Griselda Esmeriglio le contó a Correo Drive. Escríbanos la suya. Este jueves, los temas que más le interesan a la mujer de hoy están en un ciclísima. Alicia Berger prepara poesitos atados. Marta Bagina se adelanta al mundial con una torta espectacular. Los doctores Borocotó aclaran todas las dudas sobre temas médicos. Magna Orcó se realiza un acolchado infantil. Liliana Vázquez Gil hace un collar que conjuga símbolos religiosos. Lucía Canet y todo sobre escardinería. Y Daniela Cardone presenta lo mejor de la moda italiana. Utilísima con Patricia Pichero. Este jueves a las 4 de la tarde por Telefe. Utilísima. La Nación es un diario que no se lee en 15 minutos. Pero se puede leer en 15 minutos. Y sigue siendo La Nación. Con su actual diagramación con resúmenes, La Nación le da toda la información diariamente imprescindible y con la calidad de la nación en 2 horas o en 15 minutos. 15 minutos. A lo sumo un cuarto de hora. un alfajor para cada momento blanco que sea el mejor negro no se confunda filosofinos es el alfajor el más rico. Seguimos compartiendo más información a través de TLC Noticias. 4 personas fuertemente armadas ingresaron hoy a las oficinas del sindicato del personal de Maestranse en la capital federal en el barrio de Parque Patricio de donde se llevaron el dinero destinado para el pago de los sueldos del personal. Cambiamos de tema compartimos un anticipo de la segunda edición. Todo el mundial está en TLC Noticias. Hace 15 días en vivo desde Boston, Dallas y Orlando pidiendo los preparativos. Ahora en vivo directo desde Chicago con los secretos de la gran inauguración. Una cobertura en movimiento a satélite abierto a las 24 horas. Porque en el mundial el noticiero está en todos lados. TLC Noticias. La selección está triste porque no tiene un buen pañal. ¡Happy, happy, baby! Pero ahora llegó el nuevo Haggis Etapa el pañal antipérdidas por excelencia que acompaña a los bebés mientras crecen. El único con doble capa aislante de la humedad y multibarreras en sus cinco etapas. Haggis hace bebés felices. ¡Gracias, Isla! ¡Gracias, Isla! 84 TV Canal 11 Buenos Aires República Argentina ¡Gracias, Isla! ¡Gracias, Isla! ¡Gracias, Isla! ¡Suscríbete! ¡Gracias, Isla! Música Pero que tal como le va, que nervio, faltan nada más que 24 horas para compartir la pasión de multitudes Que es este mundial de fútbol que se inicia mañana y aquí lo vamos a vivir con mucho carbón La nueva línea pro Hoy papá, luce un magnífico humor, y eso, que me bocharon en dos materias, y encima ahora, me llevo el auto Si querés tener un padre modelo, regalale uno de los kits de Chemea, cuestan 150 pesos y vienen con una camisa de regalo Chemea, Luis Felipe y Fosancó, ¿Quién dijo que más caro es mejor? Gracias viejo, gracias Este jueves, Hola Susana se adelanta y festeja el Día del Padre con uno de los programas más cálidos y especiales del año Reunimos a tres padres famosos con hijas famosas Luis Brandoni y Micaela Brandoni Verugo Carambula y María Carambula Osvaldo Papaleo y Carolina Papaleo Además, una sorpresa espectacular para todos los padres que nos estén mirando Vamos a seguir junto a la selección argentina en directo desde Boston Además, el nuevo look para la CEM, el pelo corto y las que se animaron en Argentina El juego de la computadora por 36.000 dólares El suci-bingo Y el auto, hay uno por noche Hola Susana, te estamos llamando Este jueves a las 8 de la noche por TNF Hola Susana Tras 22 años de investigación, el laboratorio Torosan Dinamarca nos ofrece un revolucionario tratamiento en comprimidos que cambiará el aspecto de su piel Y me digo, en tres meses, usted vencerá a ese monstruo llamado arrugas Todo empezó aquí, en el Pacífico Y me digo, son proteínas extraídas de organismos que rejuvenecen la piel Porque regeneran las células y las estructuras dañadas Aumentan el colágeno, el grosor y la elasticidad Desaparecen o se reducen las patas de gallo y las arrugas Mejora el color de la piel Y las manchas de vejez pierden intensidad Y me din, para rejuvenecer la piel desde adentro Para viajar con el nuevo sistema de boleto automático Súbase a este comercial Dígale al chofer a dónde va Y mire el importe en el visor Coloque las monedas que quieras La máquina le dará el vuelto Retire el boleto Y recibirá el cambio justo Nuevo sistema de boleto automático Un auténtico cambio colectivo Nuevos calefones y termotanques Dome Máxima duración Para siempre, para siempre, Dome Maggi, te quiere ayudar para que puedas decidir qué cocinar Hoy, preparamos una práctica y sabrosa receta con caldos Para hacer más fácil tu tarea en la cocina Servicio de este pollito asado con verduras de la estación Hasta la próxima Los caldos Maggi Te ofrecieron hoy una nueva receta para tu menú Porque lo que haces y lo que das Tiene gusto a vos Maggi te quiere ayudar Bueno, esta audiencia de conciliación es para que me cuenten cómo van las cosas Y mal, su señoría ¿Y si le haces caperiti? ¿Hoy lunes? Claro Vas a ver cómo todo empieza a mejorar ¿Y los martes qué hago? Y los martes puedes hacerle ñuquis ¿Y ñuquis de papa? Una bicota Y los miércoles tallarines Los jueves ravioles de discote y espinacas Ay, a él le gustan de carne y jamón Hasta eso no es el viernes Pastas frescas, matarazo No hay que esperar hasta el domingo ¿Y el domingo? El domingo vaya a las cines Seguimos compartiendo más información a través de Telefenoticias La policía federal y también la infantería están tratando de desalojar de manera pacífica A un grupo importante de familias sin techo que tomaron esta tarde por la fuerza Monoblox en construcción Ubicados en avenida Riga Davia y Esteban Monorino en el barrio de Flores Sur Toda esta información sobre el desalojo la va a tener usted a las 19 en la segunda edición de Telefenoticias Ahora compartimos un anticipo Atención mujeres Lanzamos el pequeño manual ilustrado para entender el fútbol mundial El catálogo más completo sobre lo que usted debe saber La terminología correcta para discutir con su pareja, esposo, novio, padre, hijo o hermano En el mundial maneje usted la pelota No se quede afuera del partido Juegue con nosotros hoy a las 19 en Telefenoticias Cierto, con proteínas del colágeno Pureza para su vajilla Frescura para sus manos Cierto, protege sus manos profundamente Si este gym no fuera Angelo Paolo costaría 60 dólares Angelo Paolo Jim 20 pesos El precio es justo Bacelón hermanos para su línea de productos frescos La Serenísima Se complace en auspiciar el siguiente programa de los doctores Eduardo y Alejandro Borocotó Orientado a mejorar la calidad de vida de los argentinos Los voy a perdonar porque los quiero mucho porque son excelentes profesionales Los voy a perdonar 40 gotitas antes o después de las comidas ¡Qué patalgina! Me siento bien. ¿Qué le dio a tu teléfono, mamá? ¿Qué le dio a tu teléfono, mamá? ¿Qué le dio a tu teléfono, mamá? ¡Dale, papi! ¡Dale, dale! ¿Recordaste darle suerte, mi mamá? ¡Sí, mamá! ¡Qué le orí! ¿Y decime que dejó dicho algo para mí? Digo que si te... ¿Qué te dijo para mamá? ¡Cristina Murta! ¡Patricio Contreras! ¡Para toda la vida! Con Antonio Grimao y Susana Campos ¡Para toda la vida! Este jueves a las 10 de la noche Por Telefe ¿Qué más da nuestro infierno Lo eterno de siempre El amor Matar piojos no alcanza Hay que sacar todas las liendres en serio Únicamente el peine de acero templado Así saca las liendres y se las muestra Así no promete Así soluciona el problema En serio Para cualquiera era una vieja frazadita Pero para Natalia era tantas cosas Hasta capa de reina Mantel de té Y auto propio Por supuesto terminó imposible de sucia Y no había polvo para lavar que pudiera con ella Pero... ¿Cómo iba a tirarla si mi hija la adoraba? Por suerte descubrí Drive con Bleach Increíble Drive pudo Esta es una historia real Que la señora Griselda Esmeriglio Le contó a Correo Drive Escríbanos la suya Magia ¿Necesitas algo para el sillo? Nada En utilísima Supervalerina dura un montón Supervalerina Super, super, super durable Productos Roche Líder mundial en vitaminas Tuvo el agrado de compartir con ustedes Los consejos de los doctores Eduardo y Alejandro Lorenzo Borocotto Les preguntamos a los chicos ¿Qué harían por comer unas salchichas paladines? ¿Qué mirías a la luna? ¿Qué harías? Te beberé Yo te daría Yo te daría toda mi plata Salchichas paladines Más tiernas Más ricas Enriquecidas con proteínas ¿Qué haces? Pero si puse negociaciones necesarias Salchichas paladines Pruébelas Algunos darían cualquier cosa por hacerlo Por Marilote Por la moto Por tus ilusiones Por Argentina Por nuestra selección Por el mundial que ya comienza Y por Kike World Jugate Por Carla Aquí me pongo Y por los chicos de la estona Jugate Sigue la dictadura de Octavini Ahora quiere arruinarles la letra del himno Por todo lo que quieras Jugate Jugate con Chris Jugate conmigo Este jueves a las 5 de la tarde Por TNC Nadie puede imaginar Una fantástica sensación de disfrutar En Nuevo Lux Shower Cream Más que un favor Es un placer En Nuevo Lux Shower Cream La belleza de tu piel La belleza de tu piel La belleza de tu piel Seguimos compartiendo más información a través de TLC Noticias Esta tarde a las 10.45 Fue liberado de la seccional 21 Donde permanecía detenido desde esta mañana Volker Fonoven Hijo de un ex-gerarca nazi de la SS Acusado de apología del crimen E infracción a la ley antidiscriminatoria Cambiamos de tema en estas imágenes Todo el Mundial Está en TLC Noticias Hace 15 días En vivo desde Boston, Dallas y Orlando Viviendo los preparativos Ahora en vivo Directo desde Chicago Con los secretos de la gran inauguración Una cobertura en movimiento A satélite abierto a las 24 horas Porque en el Mundial El noticiero está en todos lados TLC Noticias No sé tú, pero yo No quiero ser el padre Investigación en México La historia y las fotos inéditas De la presunta hija de Luis Miguel Y además La esperanza argentina Puertas adentro Seina el lindes de la cárcel La edita que son todo en gente Singer Borda Cose botones y cierre Tiene controlador electrónico Y ahorra al vestir a toda la familia Máquinas para cosar a Singer Únicas en su género Marina Orcoyen le dedica estas pantuflas A los papás de la casa Para el día del padre, por supuesto Sí, Patricio, realmente son prácticas Es un modelo nuevo Es original Y aparte es facilísimo Para hacerlo esta tarde Lo que resta O mañana Ay, si nos alcanza el tiempo La verdad, ¿no? Vamos a verla, señor director Y quiero que me cuente Vamos a verla, señor director Vamos a verla